No hay días que comprender Nunca supe valorar Hasta que te vi en el tren Pensé no volverás Sé que alguien te conquistó Y hoy con él te vas No queda mucho por hacer Conmigo ya no estás Oh baby, ¿cómo puedo hacer? Sabes que lo siento Para que tú te des a ti Oh, ciego fui para dejarte ir No me va a pasar esta vez Quédate más Otra vez Quédate más Oh baby Quédate más Quédate más Te lo rego Quédate más Otra vez Quédate más Oh baby Quédate más Quédate más Te lo rego Quédate más Tratando de vivir sin ti Soñando sin soñar Déjame intentarlo Solo una vez más Cada calle donde paso Siento que ahí está Esa que una vez No supe valorar Oh baby ¿Cómo puedo hacer? ¿Sabes qué lo siento? ¿Para qué tú te quedes aquí? Oh, ciego fui para dejarte ir Quédate, baby Y no me va a pasar esta vez Quédate más Otra vez Quédate más Tu baby Quédate más Yeah, 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 yeah Quédate más Te lo ruego Quédate más Otra vez Quédate más Tu baby Quédate más Yeah, yeah, yeah Quédate más Te lo ruego Quédate más Perdóname nena Que no te supe valorar Estoy arrodillado Dame otra oportunidad Libérame de este castigo Voy afuera en el frío Quédate, te lo suplico Te voy a cuidar No te quieras perder Dime qué puedo hacer Devuélveme la vida Bájate en ese tren Dejemos el pasado Matado Te juro que esta vez Me juegaré Perdóname Y quédate más Otra vez Quédate más Tu baby Quédate más Yeah, 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 yeah Te lo ruego Quédate más Otra vez Tu baby Quédate más Yeah, 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 yeah Te lo ruego Quédate más Otra vez Quédate más Tu baby Quédate más Yeah, 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 yeah Quédate más Te lo ruego Otra vez Quédate más Quédate más ¡Suscríbete al canal!